En primer lugar agradecerle a Dios que le brinde la oportunidad a estas dignas familias que se albergan aquí en el recinto Miguelillo que hubo un deslave en el sector de ellos, que esto pasó en las noticias, todo el mundo lo vio entonces nosotros nos hemos acercado a brindar la ayuda en este sector Estamos coordinando con una óptica de Puerto Viejo también que se ha hecho presente lo que estamos con el área de odontología, medicina general y lo que es el área de física A todas las personas que se han hecho presentes, a todos se les están entregando de parte de la óptica les están dando los lentes, donándole lentes a las personas tanto como para adultos y jóvenes Aquí en este albergue hay 28 familias y 110 personas en total y hasta ahora todo el mundo se está haciendo atender Bueno, la ciudadanía de Puerto López que como siempre nos ha venido brindando apoyo, ayuda esperamos que vamos a hacer una campaña social para regresar nuevamente con la ayuda humanitaria acá en este recinto Miguelillo, ya que siempre hemos estado brindando este tipo de ayuda y gracias también a la ciudadanía de Puerto López y a muchas personas que se han hecho presentes con muchas donaciones pues esta vez la volvemos a solicitar para brindarle a estas personas que en realidad lo necesitan De parte mía y del equipo que trabaja conmigo siempre es una satisfacción muy grande de haber cumplido para mí con Dios y luego con nuestro semejante porque estamos brindando este tipo de ayuda porque en realidad nos nace, nos nace de corazón hacer y ayudar y brindar lo mejor de nosotros Bueno, la ciudadanía de Puerto López una vez más pedirle un granito de arena para esta familia que en realidad lo necesita porque lo perdió todo Bueno, la ciudadanía de Puerto López